Hola amigos de Sin Embargo al Aire, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nancy Chávez y en esta ocasión los saludo desde Tonalá, Jalisco, porque estamos en la Hacienda Santo Santiago, donde vamos a vivir un taller de máscaras. ¿Me acompañan? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abel Jarero y soy de Tonalá, artesano y tastoán. Aquí estamos con la traición de tastoanes. Aquí en Tonalá se celebra el día 25 de julio la representación de tastoanes. La representación se hace, representa lo que es la conquista de la llegada de los españoles en 1530 aquí al municipio de Tonalá. La máscara tiene que llevar algunos elementos como son las alimañas y lo que es el punteado de la máscara y así lo que es la mancha, representa las enfermedades que trajeron los españoles, como la viruela y diferentes enfermedades. Entonces, cuando salieron a la batalla, en 1530 los tastoanes, de salir, vamos a pelear, vengan si salían. Entonces, algunos salían con las arañas y todo a pelear, entonces se representa así. Aquí tiene una verruga que también representa lo que es el cerro de la reina aquí, el cerro del ombligo le llaman. En el taller vamos a estar aprendiendo a elaborarla desde cero hasta el final, ya que tiene su pintura, su cabellera, todo. Vamos a hacerlo en barro. Tenemos varios años y seguimos compartiendo en talleres lo que es la tradición y pues tenemos muchos buenos alumnos. La mayoría saben y terminan su pieza hasta el final y quedan encantados. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado mucho esta actividad. Recuerden que pueden venir a Tonalá, Jalisco, a vivirla, a aprender muchísimo de nuestra cultura. Déjenme todo en los comentarios y nosotros nos vemos en la próxima.